música inspirador número 22 nombre de la música terminará pronto autor liquid se recomienda usar esta música de fondo en sus proyectos para dar ese efecto dramático inspirador único les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo les dejo los enlaces en la descripción del vídeo y en el primer comentario para usar cualquiera música promocionado por horoclip tiene que dar crédito al autor de la música no 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 ni Gracias por ver el video